Seguimos presentando el programa desde Villa Gesell y también recibimos el saludo con motivo de estas fiestas de la gente del Rotary en la persona de su presidente, el señor José Laría. Presidente del Rotary Club San Fernando, les deseo a los Rotarios y a sus familias felices fiestas, augurando un año con paz, trabajo y prosperidad.